Hoy en CineEgital.tv, los resultados de rendimiento de la nueva estación de edición 4K HDR. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Consobista más de CineEgital.tv Y bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a mostrar los resultados de rendimiento del nuevo equipo. Como todos ustedes vieron, la semana pasada seleccionamos una serie de componentes de acuerdo a lo que Puget Systems recomendaba para armar una nueva estación de edición 4K HDR. 4K Plus la denominamos porque de hecho está diseñada para trabajar con resoluciones mayores a 4K incluso, pero con el tema de HDR. Entonces, mostramos todos los componentes, explicamos cada uno de ellos. Quien no vio el programa de la semana pasada, lo invitamos a verlo. Y bueno, empezamos a armar el equipo. Como se los comentaba, existe el antecedente. Hace muchos años yo me dedicaba a eso. Entonces, el ensamble realmente no fue tan complejo ni tan diferente de lo que era hace unos años. Obviamente hay ciertos temas como la cuestión del enframiento líquido, en fin. Pero de ahí en fuera, la realidad es que todo el ensamble y todo esto funcionó bastante bien. Instalamos el software, instalamos Windows 10 Pro, instalamos obviamente Creative Suite de Adobe. Instalamos también Resolve Studio porque para efectos de HDR y poder operar en HDR al 100%, se necesita utilizar Resolve, Premiere todavía no soporta al 100% el HDR. Entonces, instalamos también esto y estuvimos haciendo algunas pruebas. Como comentario, seguimos sin contar con la pieza que la gente de Estafeta sigue sin entregar. Como se los comenté la semana pasada, el servicio de Estafeta es una burla. De hecho, si pueden evitar trabajar con Estafeta, evítenlo al 100%, no hay ninguna garantía de nada. Esta semana incluso se aventaron el tiro a decirnos que simplemente no nos quedaba más que esperar, porque ellos no podían hacer nada. Entonces, que no importaba que teníamos ya más de 20 días esperando el paquete, pero que ellos no podían hacer nada, que a lo mejor algún día estos nos entregaban el paquete. Una burla, pero bueno. Sin embargo, sin ese componente armamos el equipo y uno de los puntos que mencionábamos la semana pasada que eran sumamente importantes para nosotros era la cuestión del ruido, que no fuera una computadora ruidosa. Sin embargo, todos los ventiladores que venían con el gabinete este de Corsair que escogimos eran ruidosos. Entonces, armamos la máquina, hicimos pruebas y la verdad es que el nivel de ruido no era un nivel de ruido tolerable, por lo menos para nosotros. Así que pedimos unos ventiladores de una marca que se llama Noctua, que se supone son los ventiladores más silenciosos que hay en el mercado. Reemplazamos los tres ventiladores de 140 milímetros que trae el equipo por ventiladores de Noctua y cambiamos también el ventilador de 120 milímetros, que es el que trae el enfriador de aire, por otro a 120 de Noctua. Una vez que hicimos el cambio, el tema del ruido se eliminó por completo. De hecho, la máquina ahora prácticamente ni se escucha. Hay que ver los foquitos para saber que la computadora está prendida. Entonces, esa parte la logramos. Y bueno, lo importante, el rendimiento. ¿Cómo se comporta el equipo? Muchos de ustedes recordarán que hace algunos meses hicimos una prueba de Mac contra PC y corrimos una secuencia de prueba, una secuencia de un documental en 4K grabado en la FS7, en XABCL, y lo pusimos a renderear en Premiere. Entonces, para tener prácticamente todas estas referencias, porque los datos todavía los tenemos, decidimos correr exactamente la misma prueba con la misma media en esta computadora. Así que, hicimos la prueba, pusimos todo y lo pusimos a renderear. Sorpresivamente, el equipo este se tardó 3 minutos con 30 segundos en renderear la secuencia. Es decir, se tardó prácticamente la mitad de lo que se tardó la P70. Y para referencia, les estamos mostrando ahorita en pantalla los gráficos que hicimos en aquella ocasión. Y, por ejemplo, tenemos como referencia la Yoga 910, en renderar esa secuencia se tardó 16 minutos con 7 segundos. La MacBook Pro del 2012, 12 minutos con 20 segundos. La MacBook Pro del 2015, 10 minutos con 12 segundos. La Cbook Studio de HP, 9 minutos con 30 segundos. La Mac Pro del 2013, 7 minutos con 14 segundos. La P70 se tardó 6 minutos con 37 segundos. Y, en el caso de este equipo, este equipo se tardó 3 minutos con 30 segundos. Es decir, este equipo fue muchísimo más rápido que cualquier otro de los equipos que tenemos. Obviamente, mucho, mucho, muy superior a cualquiera de las Macs, incluyendo la Mac Pro. Y también mucho más rápido que las PCs contra las que hicimos la prueba. De hecho, los porcentajes para efecto de referencia también los estamos mostrando en este gráfico en pantalla. En el caso de la MacBook Pro 2015, obviamente, todas las anteriores no valen ni la pena mencionarlo. Pero, en el caso de la MacBook Pro 2015, es 195% más rápida. De la Cbook Studio de HP, 175% más rápida. De la Mac Pro, es 109% más rápida. Y de la P70 de Lenovo, es 91% más rápida. Es decir, el equipo literalmente vuela. Es una cosa impresionante en términos de rendimiento. Y estuvimos monitoreando temas de temperatura y todo esto para ver si se calentaba o algo y sin ningún problema. Ahora, algo bien, bien importante. No tenemos ningún tipo de overclocking. No hicimos ningún movimiento raro con el equipo. El equipo está tal cual. Porque el tema del overclocking, hasta cierto punto, dicen que puede llegar a dar inestabilidad. Entonces, no hicimos ningún overclocking. El equipo tal cual, como lo pueden ver. Y como se los mostramos con todos estos componentes que les mostramos, con excepción de los ventiladores. Que obviamente los ventiladores decidimos cambiarlos por el tema del ruido. De ahí en fuera, todos los componentes que vieron la semana pasada, en promedio, son 110% más rápido que la Mac Pro. La Mac Pro de botecito, con 64 GB en RAM, con doble tarjeta de video. La Mac Pro más grande que sigue existiendo hasta el día de hoy. Este equipo es 109% más rápido. Es decir, la realidad es que creo que, aunque mucha gente comentó que por qué habíamos escogido un componente en lugar de otro, etc. El haber tomado como referencia los datos de Puget y haber seleccionado los componentes que ellos sugieren, realmente valió la pena. El resultado creo que no podría haber sido mejor. Más rápido que esto, creo que sería muy difícil de conseguir, por lo menos con la tecnología actual. Incluso estuvimos leyendo información acerca de otros procesadores de Ryzen, de i9, en fin. Y la gente de Puget sigue insistiendo que por el momento lo más estable, lo más rápido y lo más confiable sigue siendo i7 y por eso escogimos el procesador este. Así que los resultados son definitivamente sorprendentes. 3 minutos 30 segundos contra el competidor más cercano que fue la P70 de Lenovo, que se tardó 6 minutos con 37. La Mac Pro, 7 minutos con 14. Entonces, realmente es un equipo que vuela. Haremos otro video donde mostraremos a detalle qué es lo que tenemos muchos de los componentes que envió. El video de la estación de edición 4K, algunos de los componentes los reconocerá. Cambiamos algunas cosas. Evidentemente, ya no tenemos monitores Apple. Estamos trabajando con un monitor LG de 34 pulgadas. Ahorita, provisionalmente, tenemos un monitor del 4K y para efecto de monitoreo. Pero haremos un video ya más detallado con todos los componentes que conforman la estación de edición completa. La computadora es solamente una parte. Otra parte son todos los periféricos. Monitores de audio, monitores de video, mezcladora, monitor de referencia, en fin, todo este tipo de cosas. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós.